Bueno Víctor Hugo, hermoso pique Estamos a unos 50 metros más o menos Alrededor de 50 metros Muy bueno Ganale en línea que lo quiero ver que salte Porque no lo pude filmar saltando todavía Ahí viene, muy bien Ganale en línea Que siempre haga presión Guarda que está por saltar abajo de la línea Esa que está ahí verde Me parece que está del otro lado la línea del pescado No, está bien ¿Está bien? ¿Pasó por arriba el pescado? No sé, me te agarró la línea No es que está floja tu línea ¿Me te agarró la línea? No, a mí no A mí me parece que te agarró la línea Porque no es que no tira tu línea ¿No? ¿Está bien? Sacá y tirale que está cerquita Sacá y tirale ahí Bueno, acá vemos Cómo están cazando los dorados Ahí está, sacá y tirate recién Guarda, guarda, guarda Ahí está, dale Ahora, tirale ahí y vas a sacar uno Ahí está, el cadumen la saca cerquita Acá, mirá, acá está Ya bajó para acá, si el cadumen venía para acá Ahí está, guarda, guarda la línea esa Qué lindo dorado este Muy lindo dorado, Víctor Cansala un poquito tu línea Se va a agarrar la línea el dorado Mirá, mirá que hermoso Cansalo nomás que ya lo vamos a levantar Ponete al medio de la lancha Ponete más al medio Mirá como hay otro ahí que lo sigue Sí, claro Tranquilo Es que cuando hay uno atrapado viene el otro Te doy que está firmando Esto lo levanto Ahora vamos a hacer con unos putitos y lo largo No está bien el lado Sí, ahí está perfecto Saludos, qué lindo Muy lindo Bueno, ahora vamos, ¿querés que ya lo largue? Sí, sí No corte, no corte entonces No corte Bueno No corte entonces Ahí nomás hacemos la devolución Qué bueno ¿Eh? ¿Se va, eh? Sí, vaya nomás Para que vean Para la próxima Estamos devolviendo, eh Hay que devolverlo ¿Eh? Todos Vamos a darle para aquí Muy lindo Muy bueno, eh Esto es lo que hay que hacer Qué linda pez Es que hay devolución Sí ¿Por qué?